Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acá Pulco Tropica, que ahora nos toca con gusto Acá Pulco Tropica, que ahora nos toca con gusto Que bien que toca, que bien que goza Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando hago el bajo también Se me alegra el corazón, cuando hago el bajo también Que bien que toca, a Pulco Tropica Que bien que goza, a Pulco Tropica Que bien que toca, a Pulco Tropica Que bien que goza, a Pulco Tropica Mi negra sigue bailando al ritmo de este compas Mi negra sigue bailando al ritmo de este compas Y el acupuco toca con alegría sin igual Y el acupuco toca con alegría sin igual Que bien que toca, a Pulco Tropica Que bien que goza, a Pulco Tropica Que bien que toca, a Pulco Tropica Que bien que goza, a Pulco Tropica Que bien que toca, a Pulco Tropica Que me dicen que está fea Sus ojos que maravilla Parecen labial la que Son eres un poco grande Parece metralladora Y cuando la boca ella abre Parece una tiradora Yo si la quiero Aunque se vea Aunque se vea Aunque no lo vea Aunque no lo vea Aunque se vea Aunque se vea Yo si la quiero Su pierna me tiene loco Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que vea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque se vea Si ella muere Aunque no lo vea Yo no lo vea Si ella muere Aunque se vea Si la quiero Todos le gritan que vea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Todos le gritan que vea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque se vea Si ella muere Aunque no lo vea Yo no lo vea Si ella muere Aunque se vea Y si la quiero Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos Que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto De belleza tropical Tus calles iluminadas Tus calles iluminadas Tus calles que lindas son Tus calles iluminadas Tus calles que lindas son Caleta y la quebrada No tienen comparación No tienen comparación Donde pasan mil oradas En compañía de un amor Adiós, adiós A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Con corollón Hasta ver gallo Con corollón A las gallinas Con corollón Hasta ver gallo Con corollón A las gallinas Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó ¡Con corollón! 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 Ay, queridito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se van a la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos marados, que parecen antena, así. Ay, queridito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se van a la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos marados, que parecen antena, así. Bien, 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 con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo. Bien, arras pareja, arras pareja, y ahora chiflando a todos, chiflando a todos. Y ahora viene el acordeón. Bien, 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 el tacón al piso, el tacón al piso. Y ahora solo a la guitarra, vamos ahí. ¡Muévase! 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 ¡Sabor, sabor! Así, así. ¡Muévase! ¡Vamos, negra! A gozar, cagrejito Música Yo soy aquel Que en sus mejores años te colmo de amor Yo soy aquel Que con tus engaños le diste un gran dolor Yo soy aquel A quien juraste un día Querer con verdad Ahora tú ves Hoy sufres tu fracaso Estás arrepentida Que cruel realidad Has de reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Que solo yo he sentido Hoy me pides perdón Pero no te perdono Pues yo soy aquel El que juro al dejarte Que nunca, jamás, nunca Te habría de perdonar Música 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 Haz de reconocer Música 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 Pues yo soy aquel, el que juro al dejarte, que nunca jamás nunca te habría de perdonar. Otra ilusión que ya perdí, otra ilusión que había forjado, desde aquel día en que yo te vi, mi corazón ha palpitado, me juraste que jamás, de mí no te separarías. No hice igual que las demás, dando mi alma de mentiras, ya no sé qué voy a hacer, mis ilusiones he perdido, por el recuerdo de un querer, por el recuerdo de un querer, mi corazón se encuentra herido. Tú me juraste que jamás, de mí no te separarías, triste igual que las demás, dando mi alma de mentiras, ya llorar amargamente, tal vez será toda la vida. Si vuelvo a amarnos como siempre, si vuelvo a amarnos como siempre, no quiero otra ilusión perdida. Ahora que me encuentro lejos, de mi puerta tropical, yo siento una gran nostalgia, me da ganas de llorar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, yo siento en el pecho, deseo de regresar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, yo siento en el pecho, deseo de regresar. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando a mirar sus playas, que lejos iban quedando. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, hola sin palmeras, orgullo del sur. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, hola sin palmeras, orgullo del sur. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando a mirar sus playas, que lejos iban quedando. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando a mirar sus playas, que lejos iban quedando. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más cerca algún día, a ti volveré. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más cerca algún día, a ti volveré. Acapulco, no sé dónde iré. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más cerca algún día, a ti volveré. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más cerca algún día, a ti volveré. Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartare Como del cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón No sé si debo de ser sincero Sabes que te quiero con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amar Si ya no voy a amar Arráncame el corazón Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu camina Me estás sorriendo Me estás sorriendo el foco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Llegame pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! Llegame pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu camina Me estás sorriendo el foco Y con tu pelo suelto Te vas a volver loco Mira que sabroso camina ¡Ey! Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina ¡Ey! Así, así, así de medio lado Chica, ven pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! Chica, ven pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! 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 Sabroso ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿A closer de tanto reen, la cuya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que me empina la botella ¿Ya hay una gota que ven ella? Ay, rosito santo ¿Qué pasa? ¿Cómo yo voy a dejar el trabajo? No puedo Mira que me empina la botella ¿Ya hay una gota que ven ella? Ay, osito santo No se que hacer Ay, osito santo No se que hacer No le deje de tomar, no le deje de tomar, no le deje de tomar más copitas de mezcal No le deje de tomar, no le deje de tomar, no le deje de tomar Ay, 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 chiquitita Ahora sí ya es imposible, de seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino, que el destino te marcó A mi lado no lo niegues, tú fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes, porque ya naciste mal aquí, no hay nada bueno en ti Pero si ya lo sabía, que todo eso pasaría, como diablo se acae Me relleva la tristeza, que demonios, que torpeza, que manera de perder Pero en fin ya lo quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, vete a ver, a ver que encuentras y que te bendiga Dios Pero si ya lo sabía, que todo eso pasaría, como diablo se acae Me relleva la tristeza, que demonios, que torpeza, que manera de perder Pero en fin ya lo quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, vete a ver, a ver que encuentras y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando, vete a ver, a ver que encuentras y que te bendiga Dios